Bueno Javrim, pues esta es la primer conciencia del ciclo de estudios, conciencia de semana, Bereshit. En sus pantallas aparece la primer diapositiva y dice así, contenida dentro de los Pazukim iniciales de la historia de Bereshit, está la energía espiritual de un año entero. Lo que nos dice el Gaón de Vilna, impresionante, que todo el contenido de nuestra Santa Torá está en el primer capítulo de Bereshit. Y no solamente eso, los 613 preceptos de la Torá están escondidos en la primer palabra que escasamente tiene seis letras, Bereshit. Y no solamente eso, dice el Gaón de Vilna, la historia de toda la humanidad está en el primer Pazuk de la Biblia. Es por eso que el primer versículo dice, Bereshit, Bará, Eloquim, Eta, Shamayim, Beta, Aretz. Si nosotros leemos el sentido Zot, nos vamos a dar cuenta que el primer Pazuk tiene seis Alefim, seis letras Alef. Y Alef también se puede pronunciar Elef, Elef equivale a mil. Entonces, hay seis Alef en el primer Pazuk de la Biblia, hace referencia a seis mil años, que tendrá duración la humanidad, desde la conciencia de Adán hasta la del Mashiach. Estamos en el año 5782 ya. Entonces, todo lo que va a ocurrir en la historia de la humanidad ya está escrito en el Bereshit. Dice, Baruch Hashem, Después de Rosh Hashanah, Yom HaKippurim, estamos viviendo ahorita la festividad de Sukkot, llegamos próximo Shabbat a estudiar esta porción con la conciencia de no sé nada. Comienza un nuevo ciclo de estudios con Bereshit, con la voluntad de querer aprender para ser mejor persona todo el próximo año. Ahora, todo lo que en teoría manejamos en las festividades, ahora próximo Shabbat y esta semana, es momento de llevarlo a cabo, de ponerlo en práctica. Somos ahorita como recién nacidos que no saben nada, por eso volvemos otra vez con el estudio de Nuestra Santo Adoram Bereshit. Y yo creo, Javrim, que sin darnos cuenta, todos hemos cambiado y transformado. Parece que no, pero de la versión 81 a la 82, estamos modificando. Ya somos distintos. A lo mejor seguimos repitiendo los mismos errores, los mismos patrones, etcétera. Sin embargo, Javrim, si hay un cambio, muy poco notable, pero ahí está. Y mientras sigamos estudiando, Javrim, cada semana, desde el punto cero de Bereshit hasta Besot Averajá del próximo año, verán, Javrim, que seremos una versión todavía mejor, Javrim. Entonces, vamos rápidamente a la segulot de esta Perasham, la segunda diapositiva. Esta porción, Génesis, la vamos a encontrar del capítulo 1 al capítulo número 6, primer lectura, Abraham Hesed. Génesis, capítulo 1, pasuc número 1. Este es el estado embrionario fundamental que existía antes del pecado de Adán, en el cual todo se encuentra en un estado inmaculado de completud. Este día se conoce como día 1. Así nos dice la Torah, y fue la tarde, y la mañana, Yom Ejad. Bien curioso, porque los cabalistas dicen, no, debería decir, Yom Rishon, porque el segundo día dice, Yom Shení, Yom Shlishí, Yom Hamishí, Yom Shishí. ¿Por qué el primer día es llamado Yom Ejad? ¿Qué dicen los sabios? Por así dice, Yom Rishon, el día primero, el término primero sugiere más de uno, mientras que la palabra uno, Yom Ejad, implica unidad, completud y unidad perfecta. Aquí, eliminamos el proceso de nuestras vidas, el tiempo y el espacio son erradicados. Cuando complementamos nuestra redención final, regresaremos a este estado de unidad, y ya no requeriremos de los procesos que nos llevaron hasta allí. A medida que abrimos nuestros corazones a este texto de Bereshit, nuestras células y nuestras almas vuelven a ese estado de unicidad, mientras nos sumergimos en las aguas divinas, puras cristalinas que nos limpian de toda nuestra negatividad. Entonces, esa es la primer segulam, del primer pasuk de la Biblia, limpiar toda nuestra negatividad a través de esta mikvek cósmica, Bereshit bara elokim, etashamayim betaharetz. Segunda segulam. Encontramos en el pergamino de la Torah la primera letra agrandada. De hecho, en la Dama del Zohar, dice que hay letras grandes, letras medianas y letras pequeñas. Las letras grandes de la Torah nos conectan con la fuerza de Binah, las letras medianas con la fuerza de Seirampim y las letras pequeñas con Malhut. Entonces, cuando nosotros veamos el pergamino de la Torah, la primera palabra, vamos a ver que la Bet estará más grande que las demás letras, porque nos está conectando con la fuente de Binah, la fuente de todas las bendiciones. Como está escrito en la liturgia de Shabbat, Shabbat, Mikol, Mekor, Aberajá, es la Mekor, Mekol, Aberajot, es la fuente de todas las bendiciones. Entonces, la gran Bet, como ya hemos aprendido, la razón por la cual fue creado el mundo con la letra Bet, en lugar de la letra Aleph o cualquier otra letra, es que la letra Bet da inicio a la palabra aramea Brajá, en español bendición. El significado profundo de la palabra bendición incluye el concepto de libre albedrío y la capacidad de hacer elecciones. La bendición es nuestra retribución por las acciones de compartir de naturaleza proactiva. Cuando nos resistimos a nuestros egoísmos innatos y a nuestros deseos impulsados por el ego y elegimos no reaccionar al caos, atraemos bendiciones a nuestra vida. El Gaón de Vilna nos dice que el valor numérico de la letra Bet es dos, haciendo referencia a esta realidad dual, donde tenemos energía y materia, el bien y el mal, lo profano y lo divino. Entonces, a través de la letra Bet, se le da la gran bendición al ser humano de poder ejercer su libre albedrío, su libre elección. Ahora, uno podría decir, oye Isaac, pero hay gente que no conoce la Torah, que tiene libre albedrío, que opta, sí o no, hacer el bien o hacer el mal. Entonces, ¿cómo me dices que es una bendición tener libre albedrío? ¿Acaso toda la humanidad está bendecida con? Nos dicen los cabalistas. Que el hecho de que la persona sepa de las directrices de la Torah, de los consejos de nuestros jajamim, y que nos dan, entonces, la capacidad de elegir entre el bien y el mal, al hacer el bien, recibimos la recompensa por elegir el bien. En cambio, los ama-áretz, la población, la humanidad, como no tiene conocimiento de Torah, aunque se porte bien, no tiene recompensa de eso, porque realmente no tiene libre albedrío. Muchas veces la gente ética, respetuosa, que decimos, no, es un pan del cielo, lo hace a veces por conveniencia. Por ejemplo, vemos que Rabi Shimon Bar Yojai estaba con uno de sus compañeros y estaban viendo las grandes obras de Roma, y uno de los compañeros dijo a Rashvi, oye, al final, no está tan mal el exilio romano, ve, todo lo que hacen, puentes, casetas, baños, etcétera, y que dijo Rabi Shimon Bar Yojai, sí, pero lo hacen para su propio beneficio. Construyen casetas, está muy bien, no, mira, las autopistas, todo, pero lo hacen para cobrar, ¿qué? Peaje. Los baños, sí, muy bonitos los baños, pero lo hacen para, en aquel tiempo lo usaban para prostitución. Entonces, todo lo que hacen, todo el bien que hacen, realmente su raíz, está en el deseo de recibir egoístamente. Entonces, como tal, los ama Arets, la gente común, la gente ignorante, no tiene libre albedrío. El libre albedrío solamente se otorga cuando tenemos la Torah, porque la Torah nos dice, esto sí, esto no. Y cuando tú optas por portarte bien, de acuerdo a las directrices de la Torah, puede que otra persona esté actuando igual que tú, pero uno recibe bendición y el otro no, porque el otro lo hace por piloto automático. Tú lo haces porque así lo ordena nuestra Santa Torah. Aquí es la idea de por qué Bereshit comienza con la letra Bet, que es el mundo dual, donde tú tienes la capacidad de elegir entre el bien y el mal. Segunda lectura, Ishaq Geburam, en Bereshit 2.4, encontramos el Pazuk, cuando ellos fueron creados. En arameo, este Pazuk está escrito de la siguiente forma, Beibaram. Aquí encontramos una versión pequeña de la letra aramea Hei. Aquí tenemos un segundo simán, una Hei pequeñita. Y ya estudiamos, hace un momento, que las letras grandes, otra vez, te conectan a qué? Binah. Las letras medianas, Seirampin. Muy bien. Y letras pequeñas, Malhut. Entonces, aquí encontramos Beibaram con una letra Hei pequeña y esta frase contiene las mismas letras que deletrean el nombre Be Abraham, por Abraham, que significa por el bien de Abraham. Para el cabalista, esto significa que el mundo fue creado por el bien de Abraham. La letra pequeña Hei, finalmente, en el nombre de Abraham, está en Lej Lejá 17.5, cuando el nombre cambia de Abraham a Abraham. Aquí, esta letra pequeña Hei, representa la chispa divina con la cual la naturaleza de Abraham fue imbuida, lo cual nos dice que nuestro objetivo en la vida es encoger nuestro ego y transformarnos de individuos egoístas y reactivos en personas que desean recibir con el propósito de compartir a través de esta transformación. Llegamos a personificar la naturaleza del patriarca Abraham que era de compartir incondicionalmente. Abraham es, en efecto, nuestra semilla y del mismo modo que el fruto final está contenido dentro de la semilla, nuestro estado final perfeccionado de compartir está contenido dentro de Abraham. Por consiguiente, la Hei pequeña en este Pazuk está ahora implantada en nuestra Neshama, encendiendo una chispa de divinidad dentro de nosotros y de esta forma estamos facultados con el coraje para buscar la transformación espiritual, para compartir y para resistirnos a nuestros deseos egoístas en pocas palabras para ser como nuestro querido patriarca Abraham. Cuarta lectura Nesach, Moshe Nesach, dice así, a través de la historia de Caín y Ebel, tanto la Biblia como el Zohar nos habilitan con la luz divina necesaria para eliminar todos los demonios y cualquier otro elemento diabólico de la existencia. esta batalla y esta victoria ocurren ahora en el eterno presente, no en un pago momento del futuro. Los niños se sanan, las enfermedades se erradican y nosotros somos capaces de reparar el daño de los errores sexuales de la humanidad que tanta desgracia ha creado a lo largo de la historia. Esta es una poderosa segura que nos habla de Caín y Ebel, tenemos la oportunidad de erradicar toda negatividad diabólica que está sometiendo a la humanidad por causa de transgresiones sexuales. Ahorita no viene al tema pero dice que uno de los motivos por los cuales Caín mató a Ebel es precisamente por el deseo sexual que no podía frenar Caín hacia la mujer, la esposa de Ebel. Pero bueno, eso ya es otra historia, a ver si lo estudiamos posteriormente. Rápidamente, sexta lectura de Joseph Yesod, Bereshit 5.3, aquí aprendemos que hubo Dios diez generaciones de Adán a Noaj. Las diez generaciones es un código que alude al árbol de la vida o las diez sefirot, las diez emanaciones luminosas o dimensiones que conforman toda la realidad. La luz del Creador debe fluir a través de estas diez dimensiones en su camino de descenso hasta nuestro mundo. Esta es la razón por la cual se requieren diez hombres para realizar un servicio de oración y cada una de esas almas se conecta con una de las dimensiones para asegurar una revelación de la luz plena y absoluta. Estos pasuquín de las escrituras establecen nuestra conexión con las diez sefirot para que podamos sintonizarnos con todas las dimensiones asegurando para nosotros mismos y para todo el mundo una manifestación total de la energía divina y la luz. Es lo que estábamos estudiando en la mañana, ¿no? Término Israel, su gematria es exactamente la misma a las iniciales de las diez sefirot que conforman el árbol de la vida. Estábamos estudiando hace un momento que en Besota Berajá, Mosher Rabenu fusiona el árbol de la vida con cada una de las almas que conformaban las doce tribus. Génesis 5.5 Se nos cuenta que Adán y sus hijos y sus nietos vivieron durante muchos siglos, algunos de ellos tanto como 900 años. Esta, la sección del relato del Génesis, está diseñada para encender la luz de la vida, la longevidad e incluso la inmortalidad para que irradie en nuestras almas. El ángel de la muerte recibe un golpe mortal en el momento en que meditamos con el propósito de compartir esta luz con toda la humanidad. Génesis 5.24 El Hanoj bíblico fue la primera persona en la historia que se convirtió en un ángel real, alcanzando incluso el elevado puesto de ser el rey de los ángeles. Los sabios nos dicen que los ángeles están por encima de las limitaciones del tiempo y espacio y por lo tanto son capaces de percibir las consecuencias futuras de todas sus acciones. Por esta razón nunca cometen actos injustos deliberadamente. Lo que se nos dice aquí en realidad es que todos nosotros tenemos el poder de ser como Hanoj que se transformó en un ángel, de ver las repercusiones asociadas en nuestras acciones y así evitar errores y evadir obstáculos y de pavimentar el camino para experimentar verdaderos milagros y maravillas. El poder de esta conciencia elevada se nos entrega a través de la vocalización y la vibración de las letras arameas que conforman esta sección de la Biblia. Recibimos ese aspecto de la superación humana para alcanzar un nivel incluso más elevado que el de los ángeles. Ya saben ustedes la historia Hanoj se transforma en Memtet y Memtet en el mundo superior es el rey de los ángeles del mundo de Yetzirá. Séptima lectura David Malhut Bereshit 5.25 El hijo de Hanoj Metushelach Fíjense bien Metushelach vivió más que ninguna otra persona en la historia del mundo. ¿Alguien recuerda cuánto tiempo vivió Metushelach? Muy bien Metushelach vivió 969 años No debe sorprendernos descubrir que fue una persona verdaderamente justa que ejemplificó el concepto de mente sobre materia. En palabras sencillas Metushelach recibe la sabiduría de la cabala de su padre Hanoj y la usó para obtener el control sobre el mundo físico y esto se evidencia a través de su larga vida y el hecho de que el gran diluvio o el diluvio universal no ocurriera sino hasta siete días después de su muerte. Aquí las palabras de la Biblia nos otorgan el poder de la mente sobre la materia para que podamos encender la luz de la curación junto con su beneficio esencial la inmortalidad de la humanidad. Terminamos con Bereshit 6.5 En verdad Dios no castiga no destruye ni recompensa a las personas. Los sabios nos dicen que el hombre es por naturaleza una criatura reactiva aprendemos por imitación y la mayoría de nuestras acciones son en respuesta a las situaciones a la que nos enfrentamos. nuestro propósito único en este mundo es anular este rasgo reactivo y transformarnos en seres proactivos y espirituales capaces de elevarnos por encima de nuestra propia naturaleza y a cambio adquirir el control sobre la madre naturaleza. La raíz de nuestros impulsos reactivos es el ego humano. Debemos entender esta verdad y esforzarnos o erradicar los rasgos egocéntricos de nuestro ser esto es lo que constituye el trabajo espiritual y este es el propósito de nuestra existencia la ignorancia en esta verdad y el fracaso en realizar esta transformación causa destrucción caos y confusión en nuestra vida y en el mundo. La luz de estas palabras sagradas nos despierta al significado de nuestra existencia infundiéndonos un sentido profundo de responsabilidad personal por nuestras formas de actuar egoísta e intolerante es más el conocimiento de estos conceptos cabalísticos mientras se lee esta sección limpia las características negativas de nuestra naturaleza interna y a su vez esta limpieza evita que ocurran actos de destrucción en el mundo. Bueno como siempre lo hemos comentado queridos alumnos si estamos viviendo dolor caos y sufrimiento actualmente más con lo del corona la crisis financiera a nivel mundial la violencia que hay en toda Latinoamérica la confusión que hay toda Europa los conflictos bélicos que hay entre las naciones no es casual es parte de nuestra negatividad y el momento que nosotros hagamos nuestra corrección es cuando podremos remover todo ese caos está en nuestras manos poder acelerar la redención y que se revele pronto la luz del creador bueno Javrim esa es la conciencia de Bereshit muy poderosa está lleno de segulot la verdad es que hacer todo este trabajo de poder compartir con ustedes la segulot es muy fuerte entonces espero que lo tomen en cuenta que vuelvan a escuchar la clase para estar bien conscientes de los regalos que nos trae la primera lectura de la Torah de Sefer Bereshit para concluir con este estudio quiero compartir un concepto muy bonito sencillo pero al mismo tiempo profundo con respecto al Mase Bereshit voy a leer el Sefer Azoar el prólogo Lagdama nos dice Rabi Shimon Mario Jai a través de Rab Himnuna Saba el gran anciano que cuando Boreolam despertó el deseo de manifestar una realidad física de crear el universo dice que desfilaron delante de él las 22 letras hebreas las 22 letras hebreas más allá de ser letras que conforman un idioma un lenguaje las letras hebreas son inteligencias invisibles positivas y poderosas cada una de las letras es una conciencia de la divinidad de hecho Rabi Abraham Abulafia nos dice que el Sefer Torah es todo un nombre de Dios todas las letras hebreas arameas que conforman el Sefer es un nombre sagrado de Dios entonces dice el Soar que las 22 letras hebreas empezaron a desfilar delante de la divinidad no solamente es una metáfora no es como la canción que tenemos aquí en México de ahí viene la A ahora la B etcétera no es un desfile de letras realmente deben saber que cada letra conforma ángeles nombres sagrados sefirot conceptos espirituales dice entonces que todas las 22 letras hebreas empezaron a desfilar se presentó la Taf ya saben ustedes la historia y dice que Brulam le dijo Taf señor 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 del universo que te complazca crear el mundo conmigo ya que por mí tú eres bendecido en los mundos superiores e inferiores esto es porque la letra vet es la primera letra de la palabra bendición braja el santísimo bendito sea Kadosh Baruj Hu respondió pero por supuesto yo voy a crear ciertamente contigo a mi universo y tú aparecerás en el principio de la creación del mundo es por eso que la primera letra del Sefer Torah es bet de Bereshit pero dice el párrafo 38 la letra Alef se quedó afuera y no entró al ver que Brulam había elegido a la letra bet la letra Alef mejor ni se presentó el santísimo bendito sea exclamó Alef Alef ¿por qué no entras y te presentas ante mí como las otras letras? la Alef cabizbaja respondió ribonoshelolam porque he visto que todas las letras te dejaron sin beneficio entonces ¿qué haré yo allí? no sólo eso sino que tú ya has aceptado a la letra bet y le has dado el más grande regalo que ser partícipe del Masebereshit y acaso no sería propio del rey celestial retirar el regalo que ella obsequió a su servidor y dárselo a otro más tú ya le diste ese gran regalo a la bet ¿a poco le vas a quitar ese regalo y me lo vas a dar a mí? entonces Akadosh Baruj Hu exclamó Alef Alef aunque el mundo es creado con la letra bet tú serás la primera la cabeza de todas las letras mis lazos se expresarán sólo por ti y todos los cálculos de acciones de la gente comenzarán contigo por lo tanto toda unidad será expresada por medio de la letra Alef ahora vamos al comentario de Rabi Yudash con respecto a este pasaje del Zohar Bereshit Vareloquim Eta Shamayim Bet Aaret en el principio creó Dios los cielos y la tierra aquí está aludido lo que encontramos en la Gdamas del Zohar en el párrafo número 38 dice aquí debemos entender que la letra Alef recibió una gran recompensa por su humildad y sencillez fíjense bien mientras la TAF y las demás letras ostentaron los primeros lugares los primeros en presentarse delante del creador Dios bendito los fue haciendo a un lado y a la que más aceptó fue a la que no se presentó a la que no ostentó tener un puesto espiritual aquella que se quedó en el anonimato aquí entendemos algo muy profundo una persona que tiene un corazón noble que no busca su honor una persona que se empequeñece una persona que actúa como la Alef sin ostentar es un receptor de la luz de la Torah que es lo que ahuyenta la luz de la Torah de la persona la Gabá el orgullo la soberbia el yo el querer estar presente en cambio la Alef nos da un ejemplo de humildad el cual no busca el honor es lo que la letra Alef nos está enseñando no persigas el honor para que el honor te persiga rápidamente voy a dar un ejemplo que lo dimos entre semana al final del rezo de Shachrite Sukkot está escrito en la Torah es aquí que Moshe Rabbeinu era un hombre dice ahí Anafmeot era un hombre que muy humilde no sé si recuerdan esa lección cuando nosotros leemos en el mazor de Sukkot esa porción de Anafmeot nos vamos a dar cuenta que la palabra Anaf está escrita incompleta está escrito Ainun Baf Anaf y le hace falta la letra Yud dicen los sabios ¿dónde se quedó esa letra Yud? cuando Briolam le estaba dictando a Moshe pon ahí Moshe es Anaf Moshe es humilde dice que en ese momento Moshe le costaba trabajo escribir la palabra Anaf porque él decía ¿cómo? me voy a titular como el hombre más humilde no puedo entonces por desconcentrarse por estar pensando en otras cosas y decir no, no puedo poner esto se saltó la letra Yud se comió una letra cuando posteriormente Moshe Rabbeinu hizo la petición a Dios bendito oye déjame contemplar tu faz déjame conocer tus caminos Briolam le dijo a Moshe sí es un pequeño orificio en el parojet en la cortina celestial y en ese pequeño agujero tú vas a contemplar como yo paso delante de ti pero nada más vas a ver mi espalda porque aquel que me ve rostro a rostro no va a vivir entonces va a pasar mi espalda tú me vas a contemplar pero dice que en ese momento Dios bendito le puso su mano la mano divina la puso en el rostro de Moshe y Moshe fue protegida por la mano de Dios al contemplar la faz de Boreolam dice que en ese momento Dios bendito tomó la yud faltante de la palabra anaf que era la tinta restante de la pluma con que se estaba escribiendo el pergamino y le puso la letra yud en el rostro y por eso nos dice la Torah que Moshe descendió del Sinaí con un que era en or con un cuerno de luz ese cuerno de luz es la letra yud de la humildad nos dicen los sabios a más humildad de la persona más Dios bendito lo va a elevar a los planos superiores como dice David a Melech aquí que tú me sacaste del fango para sentarme en qué mesa de príncipes solamente aquella persona que comienza desde abajo y mantiene un perfil bajo va a alcanzar niveles espirituales elevados dice Ravashlar debes saber que la letra Alef fue consolada y no solamente eso recibió incluso una recompensa mayor que la misma letra Bet porque si la letra Bet inicia con el Masé Bereshit pero la letra Alef su importancia radica en lo siguiente Éxodo capítulo 20 pasuc número 2 cuando empieza el relato de los saceretas de Ibrot ¿cómo comienza este? Anohi Hashem Elokeha Asher Oset Iha Meeres Mizraim Mi Beta Vadim Anohi Yo soy Hashem que te saqué de la tierra de Egipto Yo soy Hashem Anohi ¿con qué letra empieza? Con la letra Alef Ah ok La Bet inició la creación pero la letra Alef inició Javrim los diez mandamientos y no solamente eso está escrito en la Gemara que el mundo de la Bet fue creado con la única condición que el pueblo de Israel acepte la Torah que comienza con Alef Anohi está escrito en el libro de Mishlei Proverbios capítulo 6 Pazuk número 23 la Torah es comparada a la Or es comparada a la luz ¿con qué letra empieza la palabra Or? con la letra Alef entonces la Alef recibió un regalo más grande que el de la letra Bet ya que el mundo fue creado a condición de recibir la luz de la Torah esa es la gran recompensa de aquella persona que anda en busca de la humildad que no persigue el honor que no toma todo personal aquella persona que no se ofende puede alcanzar estos niveles espirituales elevados yo creo que es una lección fundamental para todo el próximo año cuando alguien hable mal de ti cuando alguien te trate de humillar cuando alguien se ha desconsiderado contigo acuérdate tú tienes dos opciones tomar el camino de la reactividad o tomar la lección de la letra Alef cuando nosotros dejamos que la luz del creador interceda por nosotros él transforma todas las situaciones caóticas en armoniosas la letra Alef creyó que ya no iba a ser utilizada para nada por eso se quedó atrás sin embargo Dios bendito la utilizó para lo mejor para la revelación de los acereta y bueno ya para terminar con un concepto que nos trae texto Odiyot de Rabia Kiva nos dice cuál es la diferencia entre la letra Bet y la letra Alef cada uno tiene su poder tiene su energía esto normalmente lo vemos en el curso poder de las letras hebreas pero quisiera compartirles ya que viene muy ad hoc a la clase de Bereshit miren en sus pantallas va a aparecer la siguiente diapositiva ¿sí? ¿por qué la letra Bet fue elegida para crear este mundo físico? la letra Bet como tal vemos tiene tres trazos principales y digo tres trazos principales porque tiene más que están ahí ocultos tenemos el trazo superior horizontal un trazo medio vertical y un trazo inferior vertical horizontal perdón aquí está uno dos tres la ibra el templo ¿sí? está en la forma de Bet no sé si ya lo notaron ¿sí? el trazo superior está conectado a la dirección este por eso aquí el arca está en la dirección este y es por eso que las sinagogas así es como comúnmente las ubican por eso aquí tiene una coronita superior esto que ven aquí en hebreo es llamado Tag son las Tagim son coronas que mantienen en constante conexión con el mundo de Hatzilut a las letras entonces por eso el rezo de la Amida ¿a dónde lo hacemos? hacia el lado este porque hay conexión con Hatzilut entonces por eso aquí tenemos el Tag encima del plano superior de la letra Bet que es el lado este después tenemos el lado sur que a mi posición sería el lado izquierdo después tenemos el lado oeste que sería parte trasera del templo y recuerden que la Shajiná ¿por dónde entra? por la puerta oeste es por eso que en el lejado di que hacemos específicamente cuando decimos voy cala voy cala voy cala todos necesitamos voltear hacia el lado oeste pero hay una parte de la Bet que está abierta ¿sí? que es el lado norte que sería esa sección como dice el profeta la negatividad entra por el lado norte entonces dicen los sabios ¿por qué Dios bendito hizo este mundo imperfecto? porque lo selló por el este por el sur y el oeste pero el norte está descubierto esto porque los cabalistas nos dicen nosotros tenemos el trabajo espiritual de perfeccionar este plano físico y cerrar la letra Bet y entonces se revela la letra Mem Sofit la Mem cerrada y la Mem recuerden es 40 días de transformación la Mem de Mashiach etcétera por eso la letra Bet es la primera letra del Bereshit pero no solamente eso Javrim ya se dieron cuenta que en el plano inferior horizontal la Bet tiene una colita que va hacia el lado izquierdo ya se dieron cuenta hacia el lado sur porque dicen los cabalistas de el espacio hacia el norte corresponde a la Torah Shebetaf la Torah escrita pero hacia el lado sur corresponde a la Torah Shebetalpe por eso toda aquella persona que solamente se enfoca en el Peshat de la letra de la Torah entonces tiene nada la limitación de este mundo físico pero hay una luz atrás de cada letra es lo que nos quiere enseñar ahora vamos con la letra Aleph que por eso fue elegida para empezar los Aceret Adibrot los 10 mandamientos la letra Aleph está compuesta por una Yud superior una Yud inferior y una letra que cruza la Yud superior es la Yud de Hashem Yud Kei y la Yud inferior es la Yud de Israel y la letra Bav que los une es la Santa Torah ese Irampin entonces la letra Aleph que nos enseña que la unión de Dios con el pueblo de Israel solamente se logra a través del estudio y del cumplimiento de nuestra Santa Torah y una vez que se logra esta unificación entonces se unen 10 10 y 6 igual a 26 y ahí se consagra el nombre de Dios Yud Kei Bab Kei ahora si yo uno la letra Bet de Bereshit y la letra Aleph de Anokí de los 10 mandamientos me sale la palabra Bo ¿qué es Bo? Entra ¿qué es Entra? es el concepto de entra a la verdadera realidad donde puedes percibir la realidad física y la luz del creador fíjense bien si no tenemos la Bet de Bereshit que es el mundo material la Aleph de Anokí el mundo espiritual no vas a poder percibir la verdadera realidad que es la materia está siendo impulsada por la luz del creador nos dice la Gemara el mundo fue creado con la condición de que el pueblo de Israel acepte la Torah en monte Sinai entonces dice el Midrash cuando los israelitas llegaron a las faldas de Har Sinai Dios bendito dice que desprendió en el monte de la tierra se los puso encima de los israelitas y les dijo si no aceptan la Torah aquí ustedes quedan sepultados como pueblo y entonces todo el mundo otra vez volvería al Tohu Babojo al caos y al vacío no voy a poder ahondar mucho en este comentario pero es como para ponerse a pensar dicen los sabios si Israel no hubiera aceptado la Torah en aquel momento que hubiese pasado con todo lo que había ocurrido antes Adán Abraham Metushela Hanok todos los adikim todos los malvados toda la historia que hubo antes dos mil años que hubiese pasado con todo ese tiempo dicen los sabios hubiese sido parte de una fantasía quiere decir que realmente la existencia la realidad en la cual nosotros vivimos comenzó a partir de Anohi Hashem Elokeha quiere decir que el Masé Bereshit fue simplemente bueno posiblemente pudo haber sido una fantasía y digo posiblemente porque dicen los sabios en el momento que la persona recibe la Torah está dándole sentido a todo el pasado pero en el momento que nosotros dejamos la Torah fíjense bien en el momento que no la aceptamos entonces todo lo que hemos vivido y toda la existencia del pasado es una fantasía quiere decir que aquella gente que no ha aceptado este camino espiritual vive en una ilusión vive en una clipa para ellos no existió Adán Abraham Moshe no existe la Torah están atrapados en una clipa en cambio todos cada uno de nosotros está consciente de la realidad del Masé Bereshit y de los sacereta de Ibrot entonces es la enseñanza que nos da Rav Yehudashlar toda esta semana en el momento que aceptas las directrices en el momento que tomas el camino espiritual de la Torah le da sentido al plano físico y al mundo espiritual muchísimas gracias a todos nos vemos con la ayuda del cielo